Nos gusta pasarnos por los establecimientos donde no saben cuidar tanto por dentro como por fuera y uno de estos locales en Soria es Soria Natural. Hasta allí nos hemos ido para hablar de bienestar, para saber cómo cuidarnos cuando más lo necesitamos y vamos a ver qué nos cuentan en el capítulo de esta tarde. Estamos aquí en Soria Natural porque estamos con el doctor Javier Macarrón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy vamos a hablar sobre el ácido hialurónico que justo lo estaba hablando con el doctor. Está ahora muy de moda, ¿no? El ácido. El ácido hialurónico, sí, el ácido hialurónico ha estado siempre de moda, lo que pasa es que ha evolucionado mucho en cuanto a los temas de fabricación. Dentro del ácido hialurónico es un polisacárido, es un polisacárido como si fuera un azúcar, un azúcar con unas características especiales. El ácido hialurónico está presente en nuestro cuerpo, el ácido hialurónico lo tenemos en la piel. Una de las acciones que tiene el ácido hialurónico es hidratar porque es muy hidrófilo, es capaz de retener grandes cantidades de agua y al retener agua en la piel pues evidentemente hidrata. Ese es el mecanismo de acción de la mayoría de las cremas que nos aportamos a la cara y que llevan ácido hialurónico. Pero el ácido hialurónico está en otros elementos del cuerpo también, está en las articulaciones. Probablemente los espectadores sepan que al fulano le han puesto ácido hialurónico en la rodilla porque tenía un problema de artrosis. El ácido hialurónico en las articulaciones actúa un poco a modo de lubricante para mejorar el funcionamiento de aquellos cartílagos de una artrosis que pueden estar desgastados. Por lo tanto el ácido hialurónico es un componente que ya tenemos en nuestra piel. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 20 o 25 años nuestra piel ya no tiene la capacidad de sintetizar cantidades importantes de ácido hialurónico. Eso hace que la piel con el paso de los años y a partir de los 40 sobre todo se encuentre menos hidratada. Y eso evidentemente es lo que aportamos desde el campo de la medicina estética con el fin de mejorar todo lo que sea la estética de la piel para aportarle esa hidratación que con el paso de los años va perdiendo debido a la deficiente producción de ácido hialurónico. ¿Cuáles son, doctor, las aplicaciones de este ácido más comunes o las que más demanda la gente? Pues mira, en principio cuando hablamos de ácido hialurónico tenemos dos tipos de ácido hialurónico. Ácidos hialurónicos reticulados quiere esto decir que las esferas o los polisacáridos que componen el ácido hialurónico están atrapados en una red, por eso se le dice reticulado, y que ese hialurónico cuando lo pinchamos con el fin de darle volumen a un pómulo, darle volumen a unos labios o rellenar unas arrugas del surco nasogeniano, al pincharlo debajo de esas arrugas esas esferas impiden que el ácido hialurónico se nos desparrame. De ahí que los ácidos hialurónicos reticulados nos sirvan sobre todo para rellenar o dar volúmenes, porque una vez que es pinchado debajo de la piel, capta el agua de la piel, esas esferas se hinchan, incrementan su volumen y lo que era el valle de la arruga queda liso. Ácidos hialurónicos reticulados, atrapados en una red y son ácidos hialurónicos de relleno. Luego estos ácidos hialurónicos tienen diferentes densidades porque no es lo mismo tratar un surco lacrimal y rellenar una ojera que tratar las arrugas del código de barras, que son arrugas muy finitas, que tratar un surco nasogeniano o que dar unos pómulos. Cuanto más denso es el ácido hialurónico nos permite incrementar el volumen de aquel sitio donde lo pinchamos. En segundo lugar tenemos los ácidos hialurónicos no reticulados. Estos están formados por esferas muy pequeñitas y que no están atrapadas en una red. Si yo quiero pinchar toda la cara para hidratar la piel, no pongo un ácido hialurónico reticulado que me va a dar volumen. Pongo un ácido hialurónico no reticulado, que si yo pincho una gota aquí de ácido hialurónico, esas esferas al no estar atrapadas en una red se me desparraman por la zona adyacente al punto y me hidratan toda esta zona. Por lo tanto los ácidos hialurónicos de hidratación se pinchan de manera muy superficial con el fin de mejorar la elasticidad de la propia piel. Si yo quiero hacer unos labios, pues utilizo dos hialurónicos, uno reticulado para hacer el perfil y uno no reticulado para hidratar y darle mejor aspecto a la mucosa labial que esté deshidratada. Y más volumen, claro. Más volumen, evidentemente. Por eso te digo que hay diferentes volúmenes dependiendo de la arruga que vayas a tratar. Desde una arruga finita del surco en el sogeniano hasta una arruga profunda como pueda ser, una arruga fina como el código de barras o una profunda o un volumen como puedan ser los pómulos. La calidad de un hialurónico viene dada por la viscosidad que tenga, por el grado de reticulación. En el mundo habrá como unas 300 o 350 marcas de ácido hialurónico. Evidentemente los mejores ácidos hialurónicos son aquellos que duran más tiempo y que en el proceso de fabricación tienen una cohesividad y una elasticidad muy conseguidas. Lo bueno que tiene el ácido hialurónico es que disponemos de una enzima que es la hialuronidasa. La duración de un ácido hialurónico depende de la actividad de la hialuronidasa que tenga el individuo al que se lo pinchamos. La hialuronidasa es un poco como si fuera uno de los basureros del organismo. Igual te va limpiando el ácido hialurónico que has pinchado como te interviene en la resolución de un problema infeccioso, desbridando un problema de un grano que hayas tenido o una herida que se haya infectado. Entonces si nos pasamos con el ácido hialurónico a la hora de corregir una ruga no hay problema porque si pinchamos la hialuronidasa sobre el ácido hialurónico que hemos pinchado en dos horas, seis horas, ocho horas el ácido hialurónico ha desaparecido. Eso es lo bueno que tiene el ácido hialurónico. Como todo lo que se pincha en la cara pues hay que tener mucho cuidado evidentemente. En la cara hay muchas arterias, hay muchas venas, hay muchos nervios, entonces bueno hay una serie de puntos críticos que hay que conocer la anatomía evidentemente. Y aún así pues bueno a veces te encuentras con un pequeño capilar que en algún momento te puede producir algún pequeño hematoma. No suelen ser muy frecuentes pero entran dentro de las posibilidades pequeños hematomas que se solucionan con el paso de los días. Pero en general dependiendo las zonas, por ejemplo la zona de la bolsa de la ojera es una zona que tiene muchos capilares, que tiene muchos vasitos de drenaje linfático, es una de las zonas donde más posibilidades puede haber hematomas. De cualquier manera son hematomas transitorios. Se pincha con aguja fina, la mayoría de los hialurónicos traen un poquito de anestesia que es la lidocaína con lo cual es muy confortable pincharlo y a veces pues utilizamos una crema anestésica con el fin de mejorar la sensación del paciente. Nos ha preparado aquí algunos diferentes tipos, incluso uno para el cabello, ¿no? Sí, exactamente. Ahora que está muy de moda los trasplantes capilares viene en Turquía, porque los espectadores sabrán que hay mucha gente que se va a Turquía. Un trasplante capilar consiste en coger folículos pilosos enteros de la zona donde el pelo esté muy poblado y pasarlo a zonas donde esté menos poblado. Evidentemente, una vez que se han hecho este trasplante capilar, los dermatólogos o los plásticos aconsejan que durante los meses siguientes se nutra ese pelo que se ha implantado. El nutrir un pelo a través de emplear soluciones tópicas o champús anticaídas o tal, es muy difícil porque el cuero cabelludo tiene un grosor de 4 o 5 milímetros. Para que los productos tópicos lleguen a la raíz del pelo, por decirlo de alguna manera, es prácticamente imposible. Sin embargo, con técnicas como la mesoterapia capilar, que son pequeños pinchacitos a 3 o 4 milímetros de profundidad, lo que conseguimos es llevar una mezcla de productos, entre los que está el ácido hialurónico, con aminoácidos, vitaminas, minerales, que conseguimos que todos los nutrientes de ese pelo que se haya implantado lleguen al sitio donde tienen que actuar, que es a la raíz del folículo piloso. Esto se puede utilizar también en alopecias de cualquier tipo, alopecias androgénicas, alopecias en mujeres, alopecias areatas. Por lo tanto, las indicaciones del ácido hialurónico son múltiples también. Incluso, como decía antes, en articulaciones de personas mayores que tienen problemas de alteración de cartílagos. ¿Cuánto dura una persona desde que se hace un tratamiento con ácido hialurónico? ¿Cuánto dura y si después, cuando termine esa duración, se puede volver a poner? Sí, no hay ningún problema. La duración del ácido hialurónico depende de la calidad. Cuando utilizamos los ácidos hialurónicos de hidratación, que son estos no reticulados que comentaba antes, que es para darle un poco lustre, brillo, vitalidad a las capas superficiales de la piel, ese tratamiento puede durar 5 o 6 meses. Normalmente la gente se hace un par de tratamientos al año. Después del fotodaño solar que le haya causado la exposición al sol después del verano, antes de navidades, en eventos, que tenga una boda o algún evento especial, los no reticulados de hidratación vienen a durar, como te digo, 4 o 6 meses. Los de relleno, como puedan ser los reticulados, ahí es donde realmente hay que demostrar la calidad del hialurónico, porque hay hialurónicos que duran 8 meses, 12, 10, o la marca que estamos aquí viendo, de los más reconocidos a nivel mundial, son el Juvedere y el Restylane, esta es una marca francesa, este viene a durar unos 18 meses aproximadamente. Una vez que la hialuronidasa de nuestro propio organismo ha destruido todo el hialurónico, no queda ningún resto de nada, con lo cual, al cabo de los 12 meses, año y medio, puedes perfectamente volver otra vez a poner más hialurónico sin ningún problema. Doctor, ¿hay alguna edad a la que ya se puede empezar a poner, o por ejemplo, menores de tal edad? No hay ningún problema, porque ahora mismo que está muy de moda en los labios, estamos poniendo hialurónicos, tanto para el perfil de labios como para el engorzamiento de los mismos, en chicas o chicos que tienen 16, 18 años, o sea, no hay contraindicaciones absolutas. Siempre que se hacen infiltraciones, tanto de votos como de esto, hay que eliminar evidentemente posibilidades de embarazo, lactancia, enfermedades autoinmunes, en fin, las típicas patologías, problemas de la coagulación, por el riesgo, personas que tomen anticoagulantes como el citrol, el heliquis, o el clopidogrel, en fin, anticoagulantes que a la hora de pincharlo puedan ocasionar mayor posibilidad de hematomas. Pero en principio, fuera de este tipo de patologías no hay ninguna contraindicación. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por contarnos estos secretos del ácido hialurónico. Y nada, a ustedes les invito a venir aquí a Asori Natural y de la mano del doctor Javier Macarrón hacerse un tratamiento de ácido hialurónico.